Cada país debe tener sus clásicos para las nuevas generaciones. A mí me tocó negra, que hoy por hoy es un clásico. Es una experiencia lindísima, primera vez en la vida que un tema ha sido orquestado. Expresarte. Todo el arte del Ecuador. Sábados, 9 de la mañana. Aprovecha. ¡Gracias!